Más de 400 mil personas escogieron la ciudad de San Cristóbal de las Casas como destino turístico para las familias, lo que representa un nuevo récord en afluencia turística durante este presente periodo vacacional, informó el secretario de Turismo en Chiapas, Mario Uvense Rojas. El senador por Chiapas del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar Bravo, sostuvo que la idea del Chiapas productivo pasa por conectar una educación productiva, por implementar la visión empresarial desde un gobierno tutelar y regulador de todos los sectores que generen la riqueza y con ello mejores condiciones de vida. A pesar de los ajustes preventivos, el Gobierno de la República mantiene como prioridades los gastos en áreas fundamentales como salud, seguridad social, educación y vivienda, así lo informó el presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador Manuel Velasco Cuello asistió al evento de ratificación de Chiapas en el Movimiento Internacional de Comunidades Seguras que realiza el Instituto CISALVA, Centro de Investigaciones y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social de la Universidad del Valle de Cali, en Colombia. Más información y detalles los puede encontrar en nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquiriendo la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. Redes sociales nos encuentran como arroba cuartopoder.mx. Que tenga un excelente martes. ¡Gracias! 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 Gracias.